Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos desde el Palacio de Miraflores a propósito del acto de recepción de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, acto que lidera el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, luego de ser aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional es presentada ante el Consejo de Estado. Se aprobaron, recordemos, tres capítulos y 44 artículos del instrumento legal que se propone contrarrestar las medidas coercitivas y unilaterales del gobierno estadounidense. Se trata de un reordenamiento de la gestión económica, financiera, comercial y de los aparatos productivos, con énfasis en la inversión productiva de los 16 motores de la agenda económica bolivariana. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos al acto con motivo de la entrega de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos por el ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Daremos inicio con las palabras del ciudadano Jesús Farías, integrante de la Comisión Permanente de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Buenas tardes, querido camarada presidente Nicolás Maduro, todos camaradas presentes acá, ministros, camarada Cilia, camarada Diosdado Cabello. Ayer tuvo lugar una reunión histórica en la Asamblea Nacional Constituyente, presidente Nicolás Maduro. Se pudo debatir y aprobamos por unanimidad, por aclamación, una ley que usted presentó, ley antibloqueo, para enfrentar el principal problema que tiene en estos momentos nuestro país. La causa esencial que explica el deterioro tan importante que ha experimentado la economía venezolana y el drama social que atraviesa nuestro pueblo. Estamos en medio de una agresión inclemente y criminal por parte del imperialismo norteamericano. Las fuerzas revolucionarias encabezadas por usted han podido derrotarlos en el ámbito militar, político, diplomático, pero persiste la asfixia económica. Y, como cualquier revolución, tenemos que adoptar medidas extraordinarias para enfrentar esta coyuntura, que es una coyuntura sin lugar a dudas de guerra y que apunta a doblegar a nuestro pueblo. Entonces, debatimos esa ley que tendrá un extraordinario alcance, se aprobó, y ahora entonces nosotros vamos a desarrollar una fuerza política que está en capacidad de concretar cada uno de los alcances y postulados de esta ley. La producción, incrementar la producción, es una tarea crucial de nuestra revolución. Sin eso, va a ser muy difícil satisfacer las expectativas, las necesidades de nuestra población poder cubrir los requerimientos de nuestro pueblo. De tal manera que hay grandes expectativas en relación a esta ley que se presenta en un momento de ofensiva revolucionaria, esta ley que apunta a satisfacer necesidades como los salarios, la inversión social, los servicios públicos, la inversión productiva, fundamentalmente en alimentos, y con ello consolidar la independencia nacional. Eso ha ocurrido en todas las revoluciones que se han llevado a cabo durante el siglo pasado y durante este joven siglo XXI. La defensa a través, como lo decía el camarada Diosdado, de la audacia, de la tenacidad a la hora de adoptar a medidas. Y aquí lo estamos haciendo. Traer inversiones a nuestro país es la clave para la recuperación de la economía. Aquí están la clase obrera, los campesinos, el PSUV, la unión cívico-militar, el gobierno revolucionario, las instalaciones productivas deterioradas por los impactos brutales de la guerra económica. El ingrediente que falta es la inversión. Para traer esa inversión tenemos que evadir la persecución inclemente del gobierno de Donald Trump contra nuestro país y esta ley tiene ese propósito. La soberanía la hemos alcanzado precisamente para ejercerla. Soberanía y revolución significa en estos momentos producir, crear riqueza y ponerla al servicio de nuestro pueblo y de nuestra nación. Y eso es lo que estamos determinados a hacer. Muchas gracias, querido camarada presidente. Los felicitamos por la presentación de esa iniciativa legislativa y estamos seguros que esto será una nueva victoria para nuestra revolución. Gracias, camarada. Palabras del ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Muy buenas tardes, señor presidente, señora Silvia, compañera Delsi, vicepresidentes de gobierno. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente recibió de sus manos, hermano presidente, el día martes 29, martes 29, ¿verdad? Sí. Recibió de sus manos una propuesta de ley. Una propuesta de ley y nosotros de manera inmediata, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, designamos una comisión mixta, donde un grupo de constituyentes de varias comisiones se convirtieron en un equipo de trabajo para revisar todo lo concerniente a la ley. Esos equipos de trabajo se reunieron con los equipos de trabajo del gobierno nacional, con la vicepresidenta Delsi Rodríguez. Una buena cantidad de tiempo invertido, revisando cada detalle, buscando que en esa ley presentada estuviera lo que... el objeto de la ley, la finalidad de la ley, siempre, siempre, dentro del marco de nuestra Constitución. Siempre. Creo que decir eso redunda un poco porque si algo ha hecho la Revolución Bolivariana es respetar nuestra Constitución. Siempre. Pero debe ser una ley que tenga un alto nivel de audacia para enfrentar el momento histórico que estamos viviendo. Momento histórico de bloqueos, de sanciones, de amenazas. El gobierno de Estados Unidos, desde Barack Obama, fue autorizado mediante una ley para denominar y decretar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Habilitaron al presidente para que tomara todas las decisiones y mire que las han tomado magnicidio, invasiones a nuestro territorio, presión a nuestros socios, sanciones a cualquier institución, gobierno que ose tener contacto con Venezuela o relaciones de algún tipo comercial con Venezuela. Fue autorizado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ese presidente la utilizó, aplicó sanciones, le gobernó el presidente Trump, no derogó para nada esa ley. Al contrario, la reforzó y con más saña inclusive ha sido utilizada por el gobierno de Donald Trump. Y ahí es donde uno dice, no, en verdad en Estados Unidos no importa quién gobierne, gobiernen los demócratas o los republicanos, al final es lo mismo. ¿Para qué hacer en Venezuela para enfrentar esa amenaza, ese bloqueo, esos ataques que desde Estados Unidos y desde la Unión Europea nos aplican constantemente, todos los días, todos los días. Usted ha pedido ser autorizado también con una ley que en este caso será antibloqueo para defender los derechos humanos de los venezolanos que son los primeros, los primeros afectados en este caso son los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no nos permiten comprar alimentos, no nos permiten comprar medicina, no tenemos acceso a ningún tipo de negociación para vender nuestro petróleo, para construir viviendas, para generar una educación o una salud de calidad. Y al entregar esta ley ante la Asamblea Nacional Constituyente es lógico que se generaran debates. Bienvenidos al debate. Usted fue lo suficientemente amplio al decir que se escuchen todas las propuestas, que se lleven a las discusiones, que se lleven esas propuestas al resultado final de una ley que permita tomar las decisiones, pero que además, además, dentro de la toma de decisiones, permita la discrecionalidad y la confidencialidad de algunas de estas decisiones para que nuestros enemigos en el mundo no tengan información sobre las acciones nuestras, sobre las decisiones que estamos tomando. Así como ellos trataron de sorprendernos el 3 de mayo con una invasión, ellos no le dijeron a nadie que iba a haber una invasión. Fue una decisión sorpresa. Nosotros no vamos a invadir a ningún país, pero no vamos a permitir que nos invadan. Después de una extraordinaria jornada de trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente, nuestros constituyentes, mujeres y hombres, en el día de ayer fue convocada la sesión para la aprobación de esta ley y se leyeron presidente todos los artículos, cada uno de los artículos presentados y allí queda, quedó totalmente claro que en ninguna parte se viola la constitución, que en ninguna parte vamos a vender el país, que en ninguna parte vamos a traicionar a la revolución bolivariana o a nuestro pueblo. lo que quedó en evidencia luego de ser aprobada esta ley artículo por artículo leído es que es una ley que genera en nuestro pueblo una gran esperanza. ¿Una gran esperanza para qué? Para obtener inversiones internas y externas necesarias para salir adelante. Si no hay inversiones es imposible salir adelante. Ahora, no tiene nuestro gobierno en este momento esos recursos, tendremos que buscar esos recursos donde podamos hacerlo. ¿Qué hacemos? Lo publicamos en todos los medios del mundo para que Estados Unidos los presione. Hacerlo sería un error. En silencio tenía que ser. Y así ha sido todo este tiempo para resistir. Así ha sido todo este tiempo para lograr conseguir alimentos, medicinas, gracias a las relaciones que tenemos con importantes socios. Pero eso no puede continuar todo el tiempo. Esta ley dota al Ejecutivo, dota a nuestra patria, dota a nuestro pueblo de un instrumento jurídico que no teníamos ayer en la tarde. Fue aprobada y lo que usted nos entregó, presidente, como un proyecto de ley, hoy tenemos el honor de devolvérselo entregado como una ley constitucional aprobada por la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Y nos llena de satisfacción porque estamos seguros y convencidos que es un instrumento poderoso para salir adelante. igualmente ayer fue aprobado un decreto constituyente donde ya comienza a desarrollarse la ley. El artículo 15 de la ley de antibloqueo establece la creación de un centro internacional para el desarrollo productivo. Ayer fue presentado también por la vicepresidenta y fue aprobado esa ley que crea ese centro internacional. Es el primer instrumento para que comience de una vez a desarrollarse esa ley porque estamos convencidos que como decía Alfaro en la demora está el peligro. Es ya que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer presidente y mi persona en nombre de esa Asamblea Nacional Constituyente para mí en lo personal constituye un gran honor entregarle hoy aprobada esa ley para nuestro pueblo. Ley Antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente entrega el ciudadano Diosdado Cabello Rondón presidente de la Asamblea Nacional Constituyente al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Para el desarrollo nacional ante el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela son tres capítulos y cuarenta y cuatro artículos del instrumento legal que se propone contrarrestar el bloqueo las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense. Allí la imagen de la presentación por parte del jefe de estado venezolano luego ya de recibir este instrumento Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Bueno presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Capitán Diosdado Cabello Rondón Presidente de la Comisión de Economía y miembro de la Comisión de la Ley Antibloqueo Doctor Economista Jesús Faría Bienvenidos Vicepresidenta Ejecutiva Delci Rodríguez Vicepresidente de Gobierno General en Jefe Vladimir Padrino López Profesor Ricardo Menéndez General en Jefe Néstor Reverol Torres Profesor Aristóbulo Isturiz Primera combatiente Mi saludo a todos los venezolanos Mi saludo a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que y más allá de nuestro país que nos ven en las redes sociales es impresionante como a través de las redes sociales nos conectamos con venezolanos y venezolanas en el país y fuera del país mi saludo en Colombia Ecuador Perú Chile Brasil Europa Estados Unidos Aristóbulo y nos conectamos con miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas del mundo quiero agradecer a la Asamblea Nacional Constituyente por la manera expedita responsable y patriótica en que recibió acogió discutió amplió perfeccionó mejoró y aprobó ayer 8 de octubre esta ley antibloqueo para la defensa de Venezuela para el desarrollo del país cuando fui el martes 29 hace una semana y media a la sede del poder constituyente en Venezuela su sede oficial el palacio federal legislativo allí asistí agarrado de la mano de Silvia asistimos a ese imponente edificio histórico del país el salón protocolar que guarda el acta sagrada de la independencia de Venezuela acudí con mucha fe con mucha convicción porque personalmente participé de la arquitectura de esta ley de la visión de esta ley muy bien lo explicó ayer el economista Jesús Faría graduado en Alemania Jesús Faría también estudió en Alemania Néstor Reverol pueden hablar alemán los dos el alemán negro y el alemán blanco los dos alemanes de la revolución estudió en Alemania cuando éramos muy niños estudiamos en el liceo José Ábalo junto a su hermano Carlos Carlos jugaba conmigo en la selección de voleibol era buen voleibolista eran buenos deportistas hijos de un gran marxista leinista venezolano líder obrero Jesús Faría hombre humilde luchador trabajador el viejo Jesús Faría uno lo veía caminando por las calles del valle y uno sabía en aquella época de la cuarta república que estaba viendo un héroe revolucionario ahí en aquella época tan dura el padre de Jesús Faría hum y el pueblo lo quería lo veía en las calles y lo querían éramos minoría en la época no es como ahora que somos alegría y somos mayoría y tenemos aquella fuerza revolucionaria unida Jesús Faría tienen su sangre la sangre de ese gran revolucionario y ayer él lo decía otros pueblos del mundo han tenido que actuar también de manera innovadora y creadora siendo leales a la sangre de sus mártires ¿quién puede dudar de la lealtad de la dirección vietnamita a la sangre de miles de mártires de aquella guerra que le ganaron al imperialismo pero una vez que terminaron aquella guerra aún con bloqueo y persecución el pueblo vietnamita nuestro querido y admirado pueblo vietnamita tuvo que asumir un conjunto de cambios que los llevaran a posicionarse en un nuevo horizonte económico como dijera Faría para lograr un nivel de desarrollo de estabilidad de diversificación como el que han logrado de desarrollo tecnológico de innovación de desarrollo productivo de desarrollo alimentario Diosdado estuvo ya en Vietnam Diosdado es el responsable por parte de la revolución de las relaciones con Vietnam sabe muy bien lo que es producir ese pueblo que lo dejaron destruido ni hablemos del pueblo chino que cumplió recientemente en el año 2018 Ricardo Menéndez cumplieron 40 años de la reforma ni hablemos del pueblo cubano que tuvo que enfrentar aquel periodo especial Aristóbulo y tuvieron que inventar nuevos mecanismos y hoy aún hoy ayer yo escuché al presidente Díez Canel hablar de la nueva estrategia económico social de los nuevos pasos que están dando etcétera etcétera cada pueblo tiene que buscar en la profundidad de su realidad de su verdad de su sabiduría sus propias respuestas para las situaciones que les toca vivir y a nosotros nos toca y la ley antibloqueo es nuestra respuesta a la crueldad de la tortura de las sanciones criminales de Estados Unidos promovida por un puñado de políticos malintencionados malvados muy corruptos de la derecha venezolana ellos creían que esto era pan comido cuando empezaron en el año 2014 sobre todo en el año 2015 luego el decreto de Obama quisiera referencia al presidente constituyente Diosdado Cabello ellos creen que esto era pan comida que con una amenaza dos amenazas cuatro gritos como dice tu querida amiga María Corina Diosdado ellos creen que buscando hacer creíble una amenaza como dicen ellos hay que ser creíble a la amenaza como se dice eso en inglés indescrible de la junta como se dice amenaza de fre frec de frec creíble frec hacer creíble una amenaza aquí todo el pueblo todo el país todos nosotros nos íbamos a atacar de miedo a atacar de pánico se les olvida que esa bandera tricolor amarillo azul y rojo hondió en la vanguardia de los ejércitos a pie y a caballo que liberaron toda América se les olvida que corren nuestra sangre la sangre patriota de los hombres y mujeres que recorrieron América para liberarla con su sacrificio con su valentía con su capacidad con su heroicidad ellos creen que era pan comido ya cinco años después de haberle hecho tanto daño a Venezuela ya en el mundo sabe que la estrategia de asedio de acoso de cambio de régimen fracasó para el caso venezolano ya lo saben que fracasó ya saben que ellos fracasaron ya saben que ese señor que pusieron allí de títere el señor Guaidó y quienes lo rodean Julio Borges Leopoldo López y Henry Ramos Alú ellos fracasaron fracasaron y están partidos en mil pedazos desmoralizados desmovilizados eso sí llenos de real como Diosdado lo ha demostrado cada miércoles podridos en real se podría decir podridos en real Aristóbulo muchos billetes le han robado a este país solamente en cuentas bancarias se calculan 33 mil millones de dólares se robaron Citgo se robaron Monómero dos grandes empresas Citgo en los Estados Unidos que tiene un valor como decía Jesús Farías en su discurso magistral ayer de más de 10 mil millones de dólares pero maneja en el día a día millones de dólares padrino en el día a día negocios por todos lados están haciendo ahora ellos los bandidos los mafiosos el Guaidó el Ramos Alú el Leopoldo López el Julio Borges el cuarteto de mafiosos la mafia de los cuatro ellos la mafia de los cuatro de las cuatro ratas pelúa las cuatro ratas ladronas con el perdón de las ratas y me perdonan la expresión pero me sale del alma me disculpan la dureza de la expresión pero me sale del alma son cuatro ratas pelúa que han robado a este país ahí está Monómero es una gran empresa en Colombia propiedad de Venezuela de usted compatriota que me escucha de los venezolanos y se la entregaron a otra rata pelúa Manuel Rosales y con negocios han venido amarrando una mafia de cascarones vacíos que ya no existen en la política venezolana yo se lo decía a la comisión que mandó Josep Borrell hace dos semanas que hablé con ellos a través del teléfono de la teleconferencia y le dije ese grupo que ustedes reconocen en la Unión Europea es un grupo muy corrupto muy atado a las políticas extremistas del gobierno de derecha de Donald Trump pero además es un cascarón vacío no tiene ningún apoyo del pueblo de Venezuela ninguna capacidad de movilización se autodestruyeron en la corrupción en la perversidad y en la maldad pero ellos insisten en su política de llamar a sanciones contra Venezuela insisten y por qué lo hacen por su perversidad por su maldad porque todo esto es un negocio para ellos para ellos es un negocio tener Zitgo en la mano tener monómeros para ellos es un negocio controlar las cuentas bancarias con el dinero de los venezolanos para ellos es un negocio el dólar paralelo porque meten su dinero y reproducen 10, 30 veces sus riquezas mala vida para ellos es un negocio todo, todo, todo el bloqueo las sanciones es un negocio redondo para el G4 de las ratas pelúas G4RP ellos llaman Diosdado a R2P yo no sé qué significa eso R2P de la G4RP de la grupo 4 de ratas pelúas GR4P activado ladrones bandidos de ellos pero si ellos andan en eso nosotros andamos pensando lo grande para Venezuela pensando lo bueno para Venezuela las cifras del daño económico y social son brutales ustedes lo saben yo se lo dije a la asamblea constituyente porque hay quienes a veces por el twitter piden que Maduro diga la verdad y cuando la digo entonces dicen no estamos de acuerdo con la ley antibloqueo que Maduro diga la verdad y la digo presento mi ley antibloqueo que es mía me perdonan yo no soy tú lo sabes Diosdado compañero no soy individualista ególatra ¿cómo es que llaman eso? que se la echa narcisista no soy narcisista soy colectivista creo en el trabajo del colectivo del ser humano cada vez más no tengo una visión individualista mesiánica narcisista del liderazgo no la tengo no la he tenido nunca jamás yo vengo de la escuela de los barrios de la lucha colectiva de la escuela del sindicalismo clasista de la lucha colectiva de la escuela de los partidos revolucionarios de la liga socialista de la lucha colectiva del movimiento quinta república del partido socialista unido de venezuela pero si les puedo decir si algo en estos ocho años he hecho yo y es mío es esta ley esta es la ley hecha de mis sufrires de mis dolores del sufrir del pueblo de los dolores del pueblo convertido en esperanza porque esta ley es una gran esperanza de recuperar a venezuela de hacer nuevas alianzas con audacia con inteligencia con sabiduría y si uno hace nuevas alianzas y uno construye nuevas fuentes de riqueza se le abren los horizontes para proteger el salario el empleo el alimento la vida del pueblo para distribuir para distribuir riqueza hay que construirlas hay que crearlas porque el resto que distribuimos sufrir dolores necesidades por eso yo llamo a todo el país para que se incorpore ahora yo los llame a ustedes para que me dieran su aporte su apoyo para aprobar la ley antibloqueo aquí la tengo aprobada refrendada y firmada y el lunes al ser publicada en la gaceta oficial es ley constitucional de la república bolivariana de venezuela para iniciar una nueva etapa de remontada de recuperación de construcción minuciosa detallista yo les pedí el apoyo a todos los venezolanos y venezolanas y aquí están los resultados en la encuesta más de 14 millones 500 mil venezolanos han contestado esta consulta una verdadera consulta esto si es una consulta doctora Delce esto si es una consulta no lo que llaman consulta el G 4 RP esto si es una consulta 14 millones 500 mil venezolanos y venezolanas y cuando se les aprueba se les pregunta ¿está usted de acuerdo en que la asamblea nacional constituyente apruebe la ley constitucional contra el bloqueo? el 89.7% dice sí y el 10.3% dice no está bien libertad diversidad democracia y así como ustedes se sumaron a los que dicen sí yo le hago un llamado para que todos hoy digamos sí a las iniciativas innovadoras audaces constitucionales para la recuperación de la economía de las finanzas del comercio del comercio de toda la actividad de las fuerzas productivas del país a todos hay que convocarlos a todos a los pequeños y medianos empresarios industriales comerciantes a los más de dos mil trescientos consejos productivos de trabajadores CPT vamos a convocarlos para que veamos el detalle de la recuperación de cada empresa de cada conglomerado convocar a todos los movimientos de productores del campo federaciones confederaciones frentes movimientos de campesinos campesinas convocar a toda la Venezuela del trabajo a toda la Venezuela que quiere progresar prosperar recuperarse nosotros gracias a las misiones grandes misiones creadas por nuestro comandante Chávez hemos logrado paliar Aristóbulo con las misiones grandes misiones hemos logrado Cilia aguantar resistir con el sistema de carnet de la patria el sistema de bonos con los CLAP misiones grandes misiones carnet de la patria los CLAP y todos los planes que se activan a diario que tienen un elemento clave el poder de los ciudadanos el poder popular por ahí hay quienes hablan del movimiento popular para que haya movimiento popular tiene que haber pueblo tú no te puedes autoproclamar líder del movimiento popular o miembro del movimiento popular si no eres pueblo si no hay pueblo si no hay fuerza organizada lo demás era lo que nos pasaba en la izquierda de los 70 y los 80 nos autoproclamábamos líderes del movimiento popular y estábamos más solos que la una solo 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 sectario si izquierda divisionista que está por ahí no se le quita la mala costumbre son muy narcisistas pequeñitos le gusta porque son narcisos le gusta empolvarse la nariz y ser narcisos pequeñitos y divisionistas eso sí es muy revolucionario entre comillas nosotros tenemos que acostumbrarnos a gobernar y hablarle al gran país a toda venezuela proteger a toda venezuela y cuando yo propuse esta ley la propuse pensando en todos los venezolanos en todas las venezolanas y esta ley se va a convertir en el pasar de los meses y los años en el gran instrumento para proteger a todo el sistema productivo del país para proteger a toda venezuela es la gran ley para proteger a nuestra patria la ley antibloqueo y pido el apoyo con iniciativas con iniciativas ya tenemos varias ya tenemos varias iniciativas ¿verdad? en todos los campos del petróleo de la minería de la petroquímica del turismo en el campo agroalimentario en el campo de la banca de la finanza en el campo de las criptodivisas las criptomonedas tenemos muchos proyectos ya mira y debemos poner el foco prioridad 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 el foco de la prioridad estratega y general en jefe Vladimir Padrino el foco de la prioridad producir riqueza contable para sustentar la mejoría de la economía de la macroeconomía producir riqueza contable para sustentar la recuperación real y sostenida del ingreso de los trabajadores producir riqueza real para seguir invirtiendo ustedes han visto todo lo que hemos hecho cuánto hacemos ahora con poco solamente quisiera recordar una pequeña cifra creo que ayer en la constituyente la recordaba Aristóbulo pasamos de producir 56 mil millones de dólares en exportaciones a 400 millones de dólares pero con esos 400 millones le garantizamos el alimento a 7 millones de familias le garantizamos todas las medicinas a todos los enfermos del coronavirus y salvamos vidas le garantizamos el sistema educativo a todos los niños niñas jóvenes y adolescentes del país garantizamos construir 400 mil viviendas anuales garantizamos mantener el nivel de empleo a un nivel heroico para decir algunas cosas pues para decir algunas cosas con esos 400 millones que es muy poco hacemos mucho ahora se trata de levantar la producción la generación de riqueza con la ley antibloqueo y seguir denunciando estas sanciones criminales toda Venezuela la repudia y hay que seguir exigiendo de estos vendepatrias del GR4P del G4RP que cesen en su llamado al bloqueo hay que decirle con nombre y apellido Juan Guaidó Henry Ramos Alú Julio Borges Leopoldo López Manuel Rosales a ustedes les pedimos cesen en su llamado al bloqueo y la intervención en Venezuela nosotros los venezolanos y venezolanas hay que exigírselo en las calles Dios dado ponerle rostro a los responsables del sufrir venezolano del sufrimiento de Venezuela y mientras ellos continúan en eso nosotros concentrarnos es construir las soluciones que Venezuela está necesitando y que Venezuela va a construir se trata de nosotros mismos aquí está el primer decreto constituyente la constituyente está escribiendo una historia que hay que dejar marcada Alfred Nazaret Ñañez hay que dejar marcada la historia de esta constituyente en documentales pero en caliente en caliente documentales para el cine la televisión en programas reportajes porque esta constituyente llegó para salvar a Venezuela en primer lugar para salvarla de la guerra civil la intervención militar en la guarimba en el 2017 hágase hágase la constituyente y la paz se hizo llegó la paz y luego para llenar de democracia Venezuela para convocar elecciones garantizar elecciones de gobernadores de alcaldes de presidentes de asamblea nacional para defender al país y llenar el vacío institucional que dejó el parlamento a decoburgués ante la destrucción fíjense la respuesta que dio la revolución cuál fue nuestra respuesta autoritarismo no democracia libertad voto y una asamblea nacional constituyente absolutamente legítima constitucional para llenar el vacío en medio de una revolución que significó la elección de una asamblea nacional de un parlamento de la burguesía de la oligarquía de la ultraderecha conspirador hago una reflexión hoy 9 de octubre Cilia pudimos haber convivido en santa paz y de manera democrática con la asamblea nacional en manos de la oposición pudimos haberlo hecho respondo ante la historia y ante el documental de Ñañez si pudimos haber convivido si pudimos haber trabajado por el país si nos pudimos haber puesto de acuerdo claro que sí y fue lo que quise cuando fui a la asamblea nacional aquel día 15 de enero del año 2016 a decir los reconozco vamos a trabajar por Venezuela tenemos opiniones diferentes pero vamos a buscar un punto de equilibrio pero no quisieron Ramos Alud se le salía la baba por el poder y se alió a Leopoldo López y a los extremistas de derecha para ver y dijo en tres meses lo derroco en seis meses lo derroco y después se fue él y después llegó Julio Borges y empezó sanciones 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 y después se fue a vivir a Bogotá en una mansión Julio Borges vive en Bogotá en una mansión compatriotas que me escuchan una mansión y se da lujo que no se puede dar nadie ya tiene dos años viviendo en ese nivel de gasto de un pachá y después llegó el Guaidó y dijo que él era el presidente porque él lo habían elegido presidente y empezó todo este desastre que hubiera sido de Venezuela Dios dado si no estuviera activada por el voto popular como sucedió aquel 30 de julio de 2017 la asamblea nacional constituyente nos hubieran llevado a una guerra civil hubieran logrado la intervención militar de Venezuela y nosotros estuviéramos con los fusiles en las calles y ciudades y pueblos y montañas defendiendo con las armas la dignidad de toda Venezuela de la Venezuela de Bolívar de Sucre de Urdaneta la asamblea nacional constituyente salvó a Venezuela del peor escenario de una guerra civil y ahora la asamblea nacional constituyente marca el futuro de Venezuela con la ley antibloqueo para superar todos los sufrires todos los dolores y todas las circunstancias que ellos este grupo ha metido a Venezuela ya se toma la primera decisión así lo anuncio ayer mismo me informa el diputado el constituyente Diosdado Cabello la misma asamblea nacional constituyente la misma asamblea nacional constituyente aprobó el primer decreto de la ley antibloqueo un decreto constituyente esto es historia Diosdado cuando Diosdado pasó la enfermedad quiero contar esto pues si me lo permite Diosdado la pasó una parte grave saben ustedes verdad tú lo contaste en el programa de los miércoles una parte tuvo muy grave Diosdado muy muy grave yo siempre tuve fe que José Gregorio lo regresaba de la gravedad no tuve duda si ya lo sabes todos los días me dan el reporte en la mañana en la tarde y en la noche bueno sufrimos claro que sufrimos pero sabíamos que José Gregorio estaba a tu lado y llegó un momento en que Diosdado se recuperó y ya podía hablar por teléfono y hablamos yo lo llamé y hablamos como una hora hablamos bastante la voz de Diosdado estaba cambiada por el mismo coronavirus luego recuerdo que tuvimos un programa en vivo en televisión y Diosdado llamó por teléfono y entonces decían los escuálidos en Miami en Miami Gerald Panampos María Corina que lo quiere tanto esa no es la voz de mi Diosdado Maduro miente Maduro tiene preso a Diosdado que cuantas cosas dicen vale pero en ese momento hablamos y yo le dije a Diosdado porque lo creo soy un ferviente creyente en nuestro Dios en el creador del cielo y la tierra en nuestro Padre creador y en nuestro Señor Jesucristo soy un hombre de fe de oración y acción pues no te puedes quedar en la oración como tampoco te puedes quedar solo en la acción tienes que llevar la oración ante nuestro Dios ante nuestro Señor Jesucristo ante los poderes de Dios e ir a la acción amor en acción como es que dice amor son obras son amores y yo le dije a Diosdado Diosdado si tú sobreviviste el coronavirus habiendo tenido la más grande de las gravedades es porque tú tienes que cumplir una misión en esta tierra tú tienes que cumplir una super misión en lo que resta de tu vida de aquí a los 150 años que vas a llegar así lo creo y cuando Diosdado me entregó esta ley y este decreto así lo vi en tu cuerpo en tu mente en tus ojos Diosdado estás cumpliendo la misión grande que la patria espera de ti te doy las gracias por esa perseverancia por esa dedicación por esa valentía y esa claridad frente a las batallas que damos y ahí mismo decreto aquí está el decreto con este decreto se crea el centro internacional de inversión productiva tiene que ser el gran centro para los nuevos proyectos de inversión y crecimiento económico en Venezuela a la luz de la ley antibloqueo el gran centro de inversión productiva para que vengan capitales nacionales internacionales privados públicos venga todo el que quiera invertir en Venezuela en lo que quiera invertir en donde quiera invertir para ir generando inversiones que permitan crecer el producto interno bruto la economía real generar riqueza y remontar la situación que las sanciones criminales y perversas han metido a Venezuela por eso hoy ya para activar este centro este centro va a depender de la vicepresidencia de la república bolivariana de Venezuela ya le conseguimos tremendo edificio tremenda infraestructura para que el centro arranque con los mejores profesionales de Venezuela las mejores profesionales de Venezuela y por eso anuncio que he decidido designar a este joven abogado venezolano estudioso del tema de los negocios internacionales y la economía mundial el doctor Héctor José Silva Hernández como el presidente del centro de inversión productiva de Venezuela viene ejerciendo la presidencia de Bancoes el banco de comercio exterior así que ya trae varios kilómetros adelantados de la tarea que hoy se le entrega la ley antibloqueo nos da todo todas las herramientas para que nosotros logremos avanzar en las semanas en los meses y en los años que está por venir bueno vale la pena defender a Venezuela vale la pena defenderla de ellos de quienes la odian de quienes la mancillan de quienes la roban vale la pena defender el espíritu que une a todos los venezolanos la identidad de ese tricolor hermoso vale la pena entregar el esfuerzo diario por abrir nuevos caminos por construir nuevas soluciones a una situación absolutamente inédita lo que pueden tener ustedes con seguridad y lo puede tener con seguridad el presidente de Estados Unidos Donald Trump ¿cómo seguirá Donald Trump? algo increíble ¿no? superó el coronavirus en tres días en Estados Unidos hay gente que dice y las encuestas marcan que el 30% de la gente cree que nunca tuvo el coronavirus yo pienso que bueno eso es casi imposible hay una prueba que dice que tuvo el coronavirus pero él dice que ya que está mejor que hace 20 años ojalá si tuvo el coronavirus el presidente Trump salga de esa enfermedad siendo un mejor ser humano pensando en la humanidad en la igualdad en la unidad de los seres humanos superando el supremacismo y toda la maldad que lo movió y ojalá en algún lugar de su corazón piense en las criminales acciones que ha hecho contra Venezuela pero más allá de lo que piense Donald Trump o piense Joe Biden Venezuela está de pie Venezuela sigue adelante y ahora con la ley antibloqueo Venezuela va blindando sus caminos hacia una recuperación total absoluta con el esfuerzo de todos Venezuela nos duele a todos Venezuela la amamos todos y Venezuela la debemos recuperar entre todos y todas muchas gracias Asamblea Nacional Constituyente habemos ley antibloqueo gracias Venezuela hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias Venezuela una necesaria respuesta jurídica del Estado venezolano en armonía con el derecho internacional que permitirá crear mecanismos para mejorar los ingresos de la nación y generar incentivos con estas imágenes desde el Palacio de Miraflores despedimos esta transmisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte un saludo